Yo sé que hay mucha gente pobre en este mundo. Pero hay algunas cositas por las cuales hay que luchar. Que no te roben totalmente tu libertad. Segundo, pobre es el que precisa mucho para vivir. Es al revés. Hay que aprender a vivir con lo justo y con lo necesario. Generar alguna reserva. Pero no hay que vivir el mundo del despilfarro. Los problemas que se nos enfrentan en la pobreza tienen una escala. Hay que hacer esfuerzo y concentrar el esfuerzo en los fundamentales. El techo, habitable, la comida elemental. Pero no dejarse robar la plata y vivir como un esclavo.